Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Vivian, si es la primera vez que están por aquí Las invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y bueno, espero que hayan estado súper bien y como vieron en el título del video Hoy día les traigo Outtakes para primavera Sé que no subo video hace tiempo, pero la verdad que he tenido muchas ganas Solo que no he tenido tiempo, he estado full chamba y también estuve de viajecito por Piura Para las que me siguen en Instagram ya se habrán enterado que estuve por allá Y cuando he regresado, les juro que he regresado con un calor, es más, ahorita tengo calor Y les hice la consulta vía Facebook si querían outfits para primavera o outfits para verano Porque en verdad me muero, me muero el calor Pero ya la mayoría de ustedes me dijo que es para primavera, así que sus deseos son órdenes Vamos a encontrar outfits variaditos, tanto como para ir a la oficina, que de repente van a caer en la felicidad Les he hecho ahí varios looks para que se inspiren y puedan armar algún outfit parecido con lo que ustedes encuentren en su plaza Ahora sí, me cayó y empecemos con el lunes Empezamos el lunes con un look casual pero relajado Las blusas manga larga serán nuestras aliadas en esta época Aquí combiné esta blusita con unos jeans skinny y estos zapatos destalonados que van perfecto para este cambio de clima Puedes optar por remangar las mangas para darle un toque más casual Si eres friolenta, complementa este look con un chaleco largo para abrigarte durante la noche Ese dúo básico que nunca falla son unos skinny jeans y un polo básico Para este look elegí este graphic tee de la marca Index y mis clásicas zapatillas blancas Para darle ese toque chic puedes agregarle una cartera que combine con el estampado del polo Esta es de la marca Chica Vibes Finalmente puedes complementar este look con una de las prendas claves para esta temporada que es el blazer Yo me puse este con estampado de Príncipe de Gales ¿Qué les parece? Es uno de mis looks favoritos Es hora de usar esas blusitas off the shoulder manga larga que teníamos guardadas Aquí combiné esta con mis mom jeans y unas sandalias con punta cerrada Si todavía tienes friolos pies puedes usarlo con unos botines bien pegados debajo de chic Para darle un toque más chic puedes agregarle una clear bag o cartera transparente que está muy en tendencia Ya estamos cerca al fin de semana y queremos algo cómodo pero con un toque de color Nuevamente el dúo skinny jeans y un polito blanco básico y unas zapatillas blancas El toque de color esta vez lo tendrá una chaqueta corta Puede ser de cuero, de jean En este caso me puse esta de peluche de la marca Azaria Con este look estamos súper cómodas para ir a la U o estar en casa Llegó el viernes, los climas más caluros nos inducen a optar por looks en tonos claros Y el pantalón blanco es una prenda por excelencia Aquí lo combiné con otra blusa off the shoulder de rayas con tonos rosados y marrones Razón por la cual decidí complementarlo nuevamente con estos destalonados que se han vuelto mis predilectos Al fin sábado Y aquí otro de mis looks favoritos Si tienes la dicha de trabajar los sábados te dejo esta alternativa Usa una blusa blanca básica combínala con tus jeans clásicos y tus zapatillas blancas Juega con la blusa, remángale las mangas, desabotónale algunos botones y métela dentro del pantalón Dale ese toque comfy Combínala con una cartera pequeña y amárrale un pañuelo alrededor para darle color Dale un giro a este look si tienes algún evento saliendo del trabajo Solo cambia tus zapatillas por unos tacos, saca esa blusa del pantalón, abotona esas mangas, cambia de cartera y voilà Combina con unos aretes para darle más glamour Terminamos la semana con esta combinación Nuevamente me puse mi pantalón blanco y lo combiné con este polito rib manga larga en color mostaza que está muy de moda Y abajo nuevamente mis zapatos destalonados Esta vez decidí accesorizar con un pañuelo en la cabeza en tonos similares a las prendas de mi look Bueno chicas eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado estos outfits Cuéntenme cuál ha sido su outfit favorito, como más casual o para ir al trabajo Qué tipo de looks les gustaría ver más adelante, ya quisieran un outfit de verano, todavía no Y también estoy pensando subir un video de compras navideñas porque la verdad es que estoy que me muero de ganas de que ya llegue navidad Estoy con toda la manda, no sé, ya estoy adelantada Así que déjenme en los comentarios si también les gustaría ver eso, estoy pensando en dar unas vueltas Y darles los tips de los lugares así donde encuentre ofertas y cosas navideñas bonitas De hecho ya lo estoy haciendo, así que si quieren pueden seguirme en mis redes sociales Porque cada vez que veo algo interesante se los cuento por Instagram Así que les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan por Instagram o por Facebook como ustedes quieran No olviden darle like al video si les ha gustado y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Y les mando un besote, nos vemos hasta el próximo video, chao